Después del culminado en la última etapa de la Vuelta a Nariño 2024, la Policía Metropolitana entregó un balance positivo en la realización de este certamen deportivo realizado en el departamento, donde el personal de la seccional de Tránsito y Transporte de Nariño vuelve por la seguridad de la competencia con despliegues en puntos estratégicos durante toda la jornada. Desde la seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en coordinación con nuestra Policía Nacional de la Metropolitana y del Departamento de Nariño, damos un balance positivo a la octava vuelta a Nariño, cinco mundos por descubrir, donde desplegamos todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad y protección de todos los deportistas. Durante la realización de este evento deportivo y con un despliegue permanente y estratégico, el personal de policía estuvo presente en los puntos más críticos de cada trayecto, con el fin de salvaguardar la integridad de los ciclistas y espectadores. El día de hoy culmina esta quinta etapa de manera óptima, dando un parte positivo a toda la ciudadanía y a todos los competidores que hicieron parte de esta etapa. Gracias a esta labor de prevención y control, donde no se presentaron incidentes relevantes que afectan el normal desarrollo de la competencia, pues se pudo contar con dispositivos de seguridad que incluyó controles de velocidad, verificación de rutas y monitoreo constante de toda la carrera ciclística en el departamento de Nariño.